Hola futboleros, acá estamos con la previa análisis estadísticas y todo lo que tiene que ver con la partida que van a disputar el Leipzig frente al Augsburgo por la 22ª jornada de la Bundesliga Alemana en el Red Bull Arena en Leipzig el equipo local está tercero en la tabla de posiciones con 35 puntos, tiene 10 victorias, 5 empates y 6 derrotas mientras que el Augsburgo está séptimo con 31 puntos, 8 victorias, 7 empates y 3 derrotas se enfrentaron 5 veces estos 2 equipos, 1 victoria para el Leipzig, 1 empate, 3 victorias para el Augsburgo jugando en Leipzig, 1 victoria para el local, 2 victorias para el Augsburgo se enfrentaron ya esta temporada en Augsburgo, ganando local por 1-0 con gol de Gregorich el Leipzig viene de ganarle 1-0 al Borussia Mönchengladbach como visitante por la Bundes de empatar 1-1 como local ante el Hamburgo, perdió 2-1 como visitante ante el Friburgo 3-1 le ganó al Schalke 0-4, 2-0 le ganó un amistoso al Ducla Praga de República Checa y 3-2 perdió ante el Jerta de Berlín como local por la Bundes mientras que el Augsburgo viene de ganarle 3-0 al Eintracht Frankfurt como local empató 1-1 con el Colonia como visitante y perder 2-0 con el Borussia Mönchengladbach también como visitante, 1-0 le ganó al Hamburgo como local empató 3-3 con el Friburgo como local también y 3-2 perdió ante el Schalke 0-4 en condición de visitante el Leipzig jugando en su estadio en esta Bundes ganó 6 partidos, empató 3 y perdió 1 viene de 3 partidos sin perder como local con 2 victorias y un empate mientras que el Augsburgo jugando como visitante después de 10 partidos ganó 3, empató 3 y perdió 4 hace 3 partidos que no puede ganar como visitante con 2 derrotas y 1 empate el Leipzig va a ser de la cancha con un 4-3-3 con Gulag sin el arco Klosterman, Upamecano, Orban y Leimer en la defensa Keita, Deme y Campbell en el mediocampo Bruma, Timo Werner y Zabitzer como delanteros el Augsburgo va a salir con un 4-2-3-1 con Hitz en el arco Framberger, Danzo, Hinteregger y Max en la defensa Kedira y Bayer como volantes defensivos Hachulku, Moravec y Kayubi como volantes ofensivos y Gregorisch como único delantero en este equipo no puede jugar ni Finnbogason, ni Gowellewu por estar lesionados la proyección para este partido nos da una victoria de 2-1 a favor del Leipzig con el que más posibilidades tiene de convertir en Timo Werner y los porcentajes nos dan un 60% de victoria para el Leipzig un 30% de empate y un 10% de victoria para el Augsburgo bueno futuro esto fue todo, gracias por escuchar hasta la próxima, abrazo de vuelta